Y Venezuela ríe al trampa, el único llanero que canta track bitch, escuchala loco, y la piña que habla vivir siempre es freco, a mí no me gusta frontear, pero vamos a trapear de verdad, el flow por delivery, no tienen el calivery, mejor tomen jengibre, y pa' ver si mejoran la voz de mierda que tienen, no lo paso ni con un yuker, y quieren problema, la calle está que quema, le volé las antenas, mientras te metes a mi perfil de Instagram, pa' comparate te escribo dos temas, escuchala loco, ya mismo le mando un motor y son con un par de flow, pa' ver si llevan vida, que ahora si quieren meterle al track y son del barrio, la veo perdida, meta rechera, porque antes me veían como locos, que ahora que ni sé como nosotros, ahora si son un vídeo, ahora si son de pueblo, que ahora yo los veo con el lego rojo, que quiere, métele así, rapea como yo, no, primero pídele a Dios que te quite esa cara pa' juir la voz, ni que las dones, ni que le engruñen, ni que te hagas el duro, no le voy a decir más nada este mamagüeo, vale, métele. Le duele la antena, le duele el cacho, su mami está conmigo con el macho, faltó los cachos, y van a tirar pura mierda detrás del micro la boca de estafo, sigues diciendo que hablamos mentira, pa' llenarme de ira, que después que te muera con puro liriqueo, te voy a decir respira, es el junior loco, quien puede con nosotros, nos pusimos fue monstruo, por mi ghetto, si te asomas y nunca te vieron, te tiranos con los corrostros, los mágicos de puta del guarataro, que en una casa en el guataparo, con diez melones en una cuenta, baby, como rico computador. No camino con fuerza, yo camino solo, solo contra el mundo, solo contra todo, me tiran porque a ella yo le paso el rolo, me chingue a tu baby sin que haga ni un bolo, es junior caldera, alzando la bandera, dime cuánto genera, me junté con trainee con jay, estaba el bien crispy porque le maté la carrera, de la nueva soy el rey, me están dando copy pay, hey, 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 te damos en la runa el bae, no hablo con el triple seis, hey, hey, siempre en contra de la ley, más rápido que en el de Algarve, cuando te pregunten quién, dile que yo soy la estrella del pueblo, no fake. El flow pool delivery, no tienen el Calibery, mejor tomen Yankeevery, pa' ver si mejoran la potencia que tienen, no lo paso ni con un chucari. Quieren problemas, la que hay esta que quema, le volé las antenas, mientras te metes en el perfil de Instagram pa' compararte, te escribo dos temas, dicen que van a apretar, hmm, van a tener que apretar ese culo, tengo varios puestos y hasta para el parking, ustedes los veo rogando por uno, llevo el carro y lo siento, también tengo el estacionamiento, si lo veo en la calle lo remolco, no firmo por menos de quinientos. Mírame contento, por la usa en un apartamento, quito en tu casa molesto, le remonté la partida en el segundo tiempo, quien también lo hace como yo en el doble tempo. No, no, no es rimar por rimar, estelente, viste que usted a mí me sale natural, hablan de mí, que si hablan de usted nadie lo va a escuchar. Recúntale por mí a los envidiosos y te dirán que soy un arrogante, una mierda, pero ni por coño dicen que yo los ayudé cuando no tenía nada en la mesa, ninguno estaba preparado pa' verme triunfar, esos mismos me los digo Alexa, los tengo haciendo brujería y yo por medallos chingándome una voice in Provenza, partiendo los totos desde el chamaquito, de la nueva soy el favorito, unos creían que me joderían la carrera, pero le rompo y fue el culito, la tuya me llama mostrando exilitos, como de la gueto ando siempre chulito, esta bruja hablando de mí, pero la cuenta la tienen en cerito. Me dicen en el corre camino a tu jeva galopo, puro rock que power me llaman host, o mañoso desde pequeño agarré pa'l de codo con pólvora y me hice un chopo, ¿cuál es la calle que tiene? Si su carrera me parece meme, me dicen rainoso porque soy un virus, sigue picando tortillas, besándole nenenito y nenuco, los míos me los busco, no creo en discuto, lo que empecé hace años a todos los míos le está empezando a dar fruto, el trazo es venezuela en tu bocina, los más duros de américa latina, que rempa, ve que aquí como el arsenal, tenemos arsenal de rima, y venezuela ríe al trampa, el único llanero que canta trap, escúchala loco, y la piña que habla vivir siempre fresco, 0800 808 o puro perreo mamagüego.